Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, me escucho Bueno, 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 qué suerte No sé qué pasó, le pido disculpas Pero así como Me quedé hablando sola Y no sé cuántos minutos por ahí Después me di cuenta que ya no le estábamos hablando a nadie Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta Acá nos quedamos, profe Bueno, perfecto Lo que yo le estaba diciendo nomás es Que ese símbolo numeral No se utiliza en fórmulas simples Por llamarle de alguna forma, ¿sí? Se utiliza cuando tengo que darle a entender a Excel Que quiero ver Números expresados de cierto modo Ahora, yo quiero que Se entienda que No necesariamente Los caracteres de texto Se utilizan para ver Información de texto En este caso Utilizamos numeral para ver Información numérica Pero como texto ¿Cómo yo me doy cuenta Cuando la información numérica Está vista? Como texto Y no como número De la siguiente forma Voy a pedirte un poco Un ratito Mario Quiero que selecciones De tu pantalla Todos los números en color rojo O sea De la columna de Noma Desde 50 hasta 2000 Y vamos a observar algo Porque miren Allá abajo Debajo de los nombres De las hojas Buscar B2 Buscar B3 Buscar B4 Sale una línea Esa línea se conoce Como barra de estado La barra de estado Siempre muestra Información útil Esta información Por ejemplo Me dice Que las celdas Seleccionadas por Mario Dan como promedio 529 Son 6 Las celdas Seleccionadas En recuento Y suman 3174 ¿Sí? Estos son los valores De acuerdo a lo que Mario seleccionó En su pantalla Y siempre salen En la barra de estado Después vamos a hablar De la barra de estado Ahora mismo Quiero nomás que noten Que todo lo seleccionado Está cuantificado En ese sector Ahora ¿Qué ocurre Cuando vos seleccionas Ahora quiero que selecciones Desde ese 1050 Hasta el segundo 1050 Es decir El que está en lila Y el que está al lado El que está en negro Estos dos vas a seleccionar Vamos a observar Otra vez la barra de estado Seleccionar los dos El lila y el negro Bien Quiero que noten algo Al seleccionar El número Que está como Resultado De la función Texto Ese número No se suma No se cuantifica Sí Porque el recuento Dice dos Pero el promedio Bueno Justo nomás El mismo valor ¿Sí? Pero ¿Qué pasa Si seleccionas Ese 2000 rojo Que está encima Del 1050 Y los 2050 Hace un poco De esa selección De los tres valores Eso Quiero que noten algo La suma Es solamente De los valores numéricos Los que están alineados A la derecha No así El resultado De la función Texto Que si bien Es un número El resultado Excel Tiene como Si fuese Texto Y por eso No le suma No le promedia Y le recuenta Sí Porque texto Sí se puede Cuantificar Entonces lo que voy Va a haber veces Que ustedes van A obtener Datos De texto Como resultado De propias funciones De texto O Como producto De una importación De datos Puede que en algún momento Ustedes necesiten Importar De algún sistema Informático A Excel Y en el momento Y en el momento Que se Ponen los datos En la hoja Esas Columnas De información Puede que estén En formato De texto ¿Cómo yo puedo corroborar? Haciendo la selección Si al hacer la selección De los valores No veo Suma Ahí en la barra De estado Quiere decir Que esa información Tiene formato De texto Y ahí tengo Posibles soluciones Una de ellas Es pasar el formato De texto A formato De número Pero no siempre Eso va a estar Disponible O va a hacerlo De forma automática Porque va a depender Mucho de qué Forma ustedes Tienen el resultado De texto Acá nomás Lo que quiero Que se entienda Es que esta función Texto Arroja Por más que sea Un número Un formato De texto Un dato Que está En formato De texto Y por lo tanto No es cuantificable O no es sumable O promediable Para Excel Y por eso En más le muestro La barra de estado Para poder Encontrar eso Quiero que ahora Salgas de esta selección Y selecciona La celda vacía Que está arriba Del 1050 Que tiene el dólar Y la celda Del 1050 Es decir Dos celdas ¿Sí?